Música En ti, lo nuestro siempre fue hora de unir Una viadosa pero cruel bendida Esas palabras fechas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu deseo Y descubrí que el mundo era bello Corré por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Solo estaba frente a una profesional De la mentir Tu vida siempre ha sido una mentir Una voluntaria estúpida de mí Y yo que me creía en tu destino No fui sino uno más en tu camino Y yo que me dijeron Y yo que me dijeron Y yo que me dijeron Me va Corriéndome de rama y de mis peces Me guardo mi zapas de grandeza Con la gana y solo he conseguido Con tu puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en mí sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentir Tu vida siempre ha sido una mentir Una voluntaria sin tu vida mentir Tu que a ganar y solo he conseguido Ser un juguete mal de tus mentiras Ser un juguete mal de tus mentiras Un juguete mal de tus mentiras